Bueno, ven que estoy temblando ahora, es porque me lo acabo de pasar, pero no se grabó el audio, lastimosamente no se grabó el audio, y pues voy a poner audio de fondo en el nivel, y pues nada, que asco, hubieran escuchado mi reacción, es que fue épica, y pues bueno, adentro video, uy estoy temblando. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.